Objetivos localizados, ataque aéreo, en camino Logro desbloqueado, muerte voladora, bienvenidos a Urgo Recon Breakpoint mis queridos amigos y amigas Y empezamos bien con unos guantes nuevos que se van a poner en nuestro equipo aunque sea de un level más, claro que sí Yuhuu, a tope, guantes para la zagranadas a tomar por salgo ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estéis preparados para conseguir el super accesorio definitivo para que vuestro sniper alcance más metros que nunca Pues nos vamos a venir aquí a por el telemetro a la zona de defensa de Behemoth de más de 200 Pero no os preocupéis que con estos truquititos vais a poder recogerlo en el nivel que queráis y cuando queráis Para ello lo primero que vamos a hacer es teletransportarnos a un VIVAC Vale, perfecto, desde el VIVAC lo que vamos a hacer es cambiar de clase Es el único sitio donde nos dejan cambiar de clase Rec, acordaros de eso, eh En la... en el VIVAC es donde seleccionaremos nuestra clase Y vamos de médico de combate Pues ahora vamos a ir de pantera Aparte aquí también podéis poner vuestra... Vuestra configuración predeterminada para cada clase Y cada tipo de partida que queráis hacer Vamos para allá, recordad también que podéis prepararos Mmm, qué bueno esto Pero me lo guardo para luego Cada comida tendrá un efecto Desde ganar más experiencia A resistir más heridas A ser más... Eh... Mortal con tus armas Vamos a pedir un helicóptero Ya que estamos aquí Pero lo importante era cambiar de clase Y ponernos la clase pantera Gracias a la clase pantera Vamos a tener un nuevo consumible Un spray Que nos va a hacer invisibles a los drones Sí, mis queridos amigos y amigas Cosa que os va a poder permitir coger vuestro plano Bueno, perdón Vuestro accesorio del telemetro Sin sufrir ningún daño También lo hacíamos con las granadas PEM Si no queréis cambiar de clase Pero aquel truquitito ya os lo enseñé, ¿verdad? O aprovechar cuando el Begemut no está mirando Pero hoy, siguiente truquitito Nos convertimos en panteras Y desaparecemos Ante los ojos De nuestros enemigos En este clase El Begemut De más de 200 de nivel Vamos a marcarlo Mirad dónde está, eh Recordad Está en los canales En la provincia de los canales Aquí arriba del todo Zona de Begemut Vamos para allí Estamos bastante cerca Y... Podríamos aprovechar Lo que pasa es que Esta zona veo que es muy plana Pero ya sabéis que también podríamos aprovechar Si el Begemut se encuentra Al otro lado de la torre Ya sabéis que en todas estas zonas Hay una torre Donde se encuentran las cajas Con nuestro equipo Con nuestras armas Con nuestros planos Con lo que queremos conseguir Ellos lo están defendiendo Entonces si aprovechamos A veces Cuando el Begemut Está justo al otro lado De la torre Vale Nos puede dar tiempo A... A recogerlo O en... En el peor de los casos Vale Mirad ¿Veis? Con mucho cuidado Podríamos intentar avanzar por aquí Sin que él nos viese Pero queréis hacerlo fácil Pantera Cogemos el consumible nuevo Que es nuestro spray Eh... De... De este Vale Ya lo tengo automáticamente Aquí Spray de camuflaje Creo que luego se puede mejorar Por ahora nos da 30 segundos Lo usamos Antes que nada Y automáticamente Desaparecemos A... Para los drones Recordad Estamos En extremo Sin guiado Al lado de un Begemut De más de level 200 Y pasa de nosotros Durante 30 segundos Mejorable un minuto Creo Creo Por habilidades Vale Estaría bastante bien Tendríamos que hacer un contador Nosotros mismos Porque no nos sale En ningún sitio O sea que Acordaros de eso Y tendríamos que ir contando 39 40 30 29 Vale ¿Veis? Ya se está pasando Ya se ha pasado Ya se ha pasado el efecto Pero nos ha dado tiempo sobrado Para coger todo lo que guardaba Hasta el telemetro Y volver a desaparecer Teletransportándonos A otro B-Bag Entrar y salir Familia Más fácil y imposible ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? Siendo panteras Automáticamente Con el sprite Chetorri Todo truco Desaparecemos Vale Eh... Dejadme ver un momento Vale No me ha parecido ver ninguno Que lo mejore Si sabéis de alguno Comentadlo en los comentarios Para que os lo diga a la familia En los próximos estados Vale Ya tendríamos lo que es El... El telemetro Vale Que en principio lo que haría Saber comentar El alcance de nuestros snipers Vamos a ver el sniper Vale Y como... Cobertura de riel Fijaros Como cobertura de riel Aquí tenéis el telemetro Que efectivamente Aumenta el alcance En 15 Y el tiempo para aumentar En 15 Vale O sea Hace nuestra arma Más rápida O sea Más... El alcance más largo Pero Relentiza la identificación De objetivos Aumenta el alcance Pero relentiza el objetivo A lo mejor para Si queréis intentar Disparos a la distancia O eliminar a vuestros enemigos De súper lejos No os iría mal el telemetro Fijaros aquí Donde estoy yo Veis como aumenta Sin telemetro Con telemetro Sin telemetro Con telemetro Sin telemetro Con telemetro Bueno pues mis queridos Amigos y amigas Ya sabéis Dónde y cómo Conseguir Vuestro telemetro A saco Recordad que el alcance De un arma Hace que la bala Empiece a caer Cuanto más alcance La bala Sigue más recta Más tiempo O sea que Lo que haría el telemetro Es mantener la bala Más recta Durante más tiempo Vale Y que tengáis que corregir Menos la altura Al disparar Según la distancia Si el enemigo está lejos Tendréis que disparar Un poco más arriba Vale pues con el telemetro Eso cambiaría Vale Para que elijáis siempre El accesorio Que más os convenga Vale mis queridos Amigos y amigas A por él Familia Ahí lo tenéis Recordad En los canales En la zona del Vegemuth Ni se han enterado Buena suerte Y no olvidéis suscribiros Para formar parte de la familia Gracias Por estar ahí Ghost Ghost